Hoy quiero hablarles un poco sobre nuestro equipo Thunderloop y sus diferentes agujas. Vamos a hablar un poco sobre las agujas de una punta conocidas como 1R en sus diferentes grosores 025, 030 y 035. Para esto necesitaremos nuestra piel sintética de práctica. Empezaremos con nuestra aguja Nano 025. El empaque trae su fecha de vencimiento y su fecha de elaboración. Son agujas bastante prácticas, ergonómicas y fáciles de colocar. Nuestro equipo es muy actualizado, nos permite trabajar la profundidad o graduar la profundidad. Con movimientos pendulares podremos visualizar el píxel de nuestra aguja. Son píxeles bastante delgados para acabados más naturales. Ahora trabajaremos con nuestra aguja de 030 y podemos notar con nuestros movimientos pendulares hacer los pequeños píxeles que son píxeles un poco más cargados y que permiten acabados un poquito más sombreados. Si quieren unas cejas un poco más profundas o para un delineado de ojo más marcado, podemos trabajar con agujas de 035, que son píxeles mucho más gruesos y que nos permiten acabados un poco más marcados. Al ver nuestra vista en zoom podemos ver la diferencia de nuestros diferentes píxeles. Gracias. 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 Gracias.